Hemos vuelto Te voy a copiar ya ¿Por qué me copias las frases ahora? ¿Por qué me copias las frases? Esto es lo que hay Hemos vuelto Muy perjudicados Vamos a enseñar Raiska ¿Tú qué es lo que tienes más cerca? Así a nivel de cosas de la vida Un móvil Un móvil Yo tengo aquí Se va a ver la marca Pero bueno, yo tengo aquí a mi amiga y compañera No nos patrocinan así que no No puedes mostrarlo No puedes Para eso sabes que se hace Coger algo completamente neutro Que es efectivamente mi botella No, la marca de la botella no Bueno, pero sabéis lo que es Porque hace Después de las cuestiones de ayer Que fueron cuestiones muy buenas por un lado Y muy malas por otro Hemos vuelto para seguir comentando Las presentaciones que nos está dando el Summer Game Fest Y hoy vamos con Capcom Señor Raiska Carmona Buenas noches Buenas noches señor Íñigo Sandino Bueno, ¿qué hacemos nosotros aquí? Porque íbamos a hacer esto Luego no Luego sí Luego no Luego sí Tendríamos que haberle preguntado a mi estómago realmente Porque ha sido uno de los problemas Pero ya estamos Ya hemos decidido que vamos a hacerlo Y lo vamos a hacer ¿Qué esperamos de hoy? ¿Qué esperamos de Capcom? ¿Qué nos van a hacer? Esperamos que nos den Lo que nos dieron en el State of Play Pero Más Más en En profundidad Por decirlo de alguna manera O sea Nos dieron Street Fighter 6 Sí Quiero gameplay del mundo abierto raro ese Que aparece antes Que no será mundo abierto Que será ir de una misión a otra Sí, pero quiero esa parte Nos darán Más gameplay del Resident Evil 4 Del Resident Evil Village No espero cosas nuevas Pero sí espero más contenido De lo que ya nos dieron Porque hay mucha gente Que ha calificado el State of Play De State of Capcom Que es un insulto Sí Y a esa gente Le van a dar mucho Edu, te quiero Pero Digamos que yo estoy esperando Que nos muestren algo Que ya nos han mostrado No pido cosas nuevas Pero sí que pido que nos den Más contenido De lo ya existente Por favor Vamos a situarnos En lo siguiente Capcom nos dice La duración del evento Va a ser de unos 35 minutos Gracias Gracias No hay que hacerse una PC Gente No hay que hacérsela Y de hecho En Twitter En el Twitter oficial De Capcom Usa Las palabras textuales Son Vamos a enseñar Más material De los juegos Que se han presentado Es decir No vamos a ver juegos nuevos Ya está Ya está No va a haber novedades No vamos a tener Es que no pedimos juegos nuevos Nadie pide juegos nuevos No vamos a tener World Premiere Ni Exclusive Ni World Premiere Bueno Perdóname Gracias por el follow Usa1o7 Yo no sabía Ese viene por mi Ese viene por mi Ese viene por mi Ese viene por ti Porque hablo en el chat Porque también puede hablar Salwa no te quiero Tío Salwa no te quiero No vamos a tener World Premiere Ahora World Premiere Ni cosas de estas Vamos a tener Cosas que ya hemos visto Ampliadas Entre ellas Vale gente Iñigo está muy mal Está muy demacrado Entonces perdonadle Si de repente le dan Booms Estoy derrapando Por ejemplo Monster Hunter Rise Sunbreak ¿Te suena? A ver Los Monster Hunter Son un clásico En su momento Se criticaron Cuando la Xbox Precisamente Por el género De juego que es Y porque mucha gente Había comparado Algunos de los juegos Que se presentaron Con los Monster Hunter Que no tienen nada que ver Y estos se critican mucho Frente a otros juegos De modo de historia Y demás Pero el Monster Hunter Como tal cuando salió Supuso un cambio Bastante potente En el tema de los RPGs Acercando un poco A la cultura del PC Esos clásiquísimos Juegos de móvil De mierda En el que tienes Un HV Que no entiendes Pues básicamente Era eso Pero hecho bien En ordenador Y multiplayer Vamos a ver también Según nos dice Capcom Más metraje Del Resident Evil 4 Gracias Y también De Exoprimal Que yo No sé El Exoprimal Me suena Basto El Exoprimal La verdad Exoprimal Exoprimal Yo lo voy a llamar Exoprimal Y si no os gusta Juraría Que es un juego Que se nos presentó Hace bastante tiempo Y que todo el mundo Se quedó con cara De gilipollas Porque pusieron Correcto Tal y como hizo Kojima Pues ponen Pusieron un cacho De cinemática Que no tenía Ningún tipo de sentido Pero aparentemente Para que te hagas la idea Es un juego En el que tú Estás en un futuro Post apocalíptico Solo que hay dinosaurios No son dinosaurios robóticos Tipo Horizon Son dinosaurios Dinosaurios Randeros de verdad También se prevé Que veamos más De Street Fighter 6 Que lo vimos Gracias State of Play State of Play Perdón Street of Play Street of Play Gente Hashtag Street of Play Hashtag Street of Play Efectivamente Y tenía muy buena pinta Muy buena pinta Hashtag Street of Play Bien Es todo lo que nos tiene Que aportar Es que No soy el único Que va derrapando Es que También te lo digo ¿Por qué? Porque ¿Quién más va derrapando? Tú vas derrapando Un poco Confiesa Yo no Yo voy con Yo voy con una velocidad De habla Que no tiene puto sentido Para ser casi las 12 de la noche Blanc Literalmente ahora mismo Somos un poco el antítesis Tú estás muriendo Y yo estoy Reviviendo Bueno Yo estoy Mantenido Artificialmente A base de esto Artificialmente A base de cafeína Pobre Íñigo No te preocupes Que esta ya es la última Íñigo Esta ya es la última No, 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 no Perdona No, no, no A mí no me puedes decir Que es la última Si no hemos salido Por lo menos de esta semana No, no De esta semana Lo que quieras Pero no me puedes decir Que es la última Si no hemos sabido Si no hemos visto Nintendo Direct La Nintendo Direct Se prevé para el miércoles A las 6 de la tarde Este miércoles Se prevé para Ay, Dios mío Los horarios de Nintendo Los horarios de Nintendo Sí, pero no Pero quiero decir Igual con un poquito De antelación Nos lo podrían anunciar Para poder No, de hecho De hecho Digo se prevé Porque Nintendo No ha dicho nada Nintendo te dirá Nintendo te dirá El miércoles a la mañana O si eso te dirá Dos minutos antes Gente, que hay un Que hay un Nintendo Direct Ahora Ahora, eh En dos minutitos Gente, estamos Es una de dos O para matar a Nintendo Para matar a su CM Es para matarnos a todos También Ellos Nos quieren matar a nosotros Oye, es muy cierto No te lo voy a negar Eh, ¿qué son? Sony 53 Vamos a ir poniendo A ver qué son Bueno Me habéis mencionado En cosas Y no tiene No tiene aquí Están enseñando Capcom Marca de Stadium No sé Eh, pues de hecho Gente, por eso os interesa El Capcom Marca de Stadium Está gratis Para Playstation 4 Y creo que hay demo Para Steam Pero bueno Todavía Están con material Digamos Eh Previo Como en otros Muchos sitios Esta tarde Por cierto Casi me da un infarto Viendo un Un streaming De IGN Que ponían Capcom Showcase No sé qué En directo Y yo No, pero es porque Se hacen la guerrilla 3.5 Y la Capcom No, no, no La guerrilla 3.5 Iba en otro streaming Eh Y yo era la de A ver ¿Me he perdido algo? No, no me había perdido nada Estaban haciendo avance Como 3 horas antes Perfecto Buenas noches Borja Arbosa ¿Qué tal estás? Borja Arbosa está en el chat Borja Arbosa está en el chat Típico IGN Muy típico IGN Está bueno Muy jodidamente típico Eh Quiero irme a dormir Voy a empezar a llorar Como la hija de Borja O sea En cuanto me aburre Me cae Se voy a llorar A pleno pulmón Eh No estoy desperto A estas horas Por los videojuegos Precisamente era Lo que Suponíamos Eh Completamente comprensible Y lógico De hecho Pues sí Efectivamente Eh Algo más que tengamos que contar O que tengamos que saber Antes de Darle a la mandanga Eh No mucho Que muchos juegos de Capcom No los conozco Así que si alguien quiere venir A meterme en hate En los comentarios Decirme No tienes ni puta Capcom Adelante Eres bienvenido Eres muy bienvenido Estaba pensando Exactamente en esto mismo Y de hecho Estaba buscando el comentario Lo voy a buscar Lo voy a encontrar Y lo voy a leer Gente si queréis meteros con nosotros Si queréis meteros con nosotros Porque no sabemos nada de Capcom Adelante Sois bienvenidos Sí O sea Empezar Los haters también son visitas Hay que vivir con esa mentalidad Empezar a Pero a inundar el chat Por favor eh Por favor Decidnos de todo El otro día Joder no estoy viendo El comentario Lo tienes en notificaciones No sé donde lo tengo En el vídeo del State of Play Nos dijo Creo que tengo aquí Creo que tengo aquí Uy Borja si te digo que no sé que coño es Phoenix Wright Ah el meme El meme El meme del abogado El meme del abogado Phoenix Wright no era de Capcom Creo que no vas a tener Phoenix Wright Phoenix Wright era el de Ace Attorney Torni Ace Attorney Phoenix Wright es literalmente El meme del abogado Bueno Eh Eh Tenemos un caso de un cobarde Creo que ha borrado el comentario No me jodas A ver también hay que decirlo Es que me encanta Me encanta cuando los haters Cuando los haters Vienen A meterte mierda Pero sin especificar en nada O sea Vienen metiéndote mierda Especificando O sea Diciéndote que no especificas nada Tipo No es que los comentarios Son super genéricos No tienes ni puta idea de videojuegos Pero en verdad ellos Tampoco te están especificando nada Es como Es que no sé si lo tengo No sé si lo tengo Creo que A todo esto gente Somos 132 Personitas En este canal de Twitch O sea Estoy orgullosísimo Pero somos 76 en el de Youtube Suscribíos aquí porfa Y seguidnos en Youtube Si queremos llegar a los 100 Antes de final de temporada Eh No Si Yo lo he mirado esta mañana Y ponía 81 Lo he mirado ahora Y ponía 76 Bueno lo he mirado ahora Hace un rato 76 suscriptores Ah Pues eh Ok Gente faltan 24 en el Youtube Porfa Y da seguidnos al Youtube Que quiero llegar a los 100 Para antes de final de temporada Bueno el comentario venía a decir Que no teníamos ni puta idea De lo que se estaba presentando En el State of Play Efectivamente Amigo Efectivamente Si vienes buscando Opiniones Basadas En el conocimiento Y en el raciocinio Aquí no hay Basado Siguiente stream Gracias Pero aquí lo que hacemos Es nuestras primeras impresiones Y ya está Pues mira No Me faltó Me faltó el hater ayer Diciéndonos que no teníamos ni puta idea De la PC Gaming Show Porque posiblemente Él no habría dado Un mejor espectáculo Del que dimos nosotros Lo ignoramos Totalmente Fue maravilloso Él Él posiblemente No habría dado Un mejor espectáculo Del que dimos nosotros A Youtube le debe pasar algo Porque efectivamente Nos ha quitado Cinco suscriptores Durante esta noche Punto number one Y punto number two Han desaparecido comentarios En fin Vamos a poner Nuestra clásica transición Y vamos a ir viendo Lo que nos ponen en el streaming Let's go Let's go Opiniones cualificadas Pero esto que es Efectivamente Borja Yo te prometo Que yo intento Dar opiniones cualificadas Vale Te prometo que lo intento Pero para qué Para qué Lo intento ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo? Pues dar un poquito De reírme un poquito De los noticiarios De la tele Porque ellos no tienen Ni puta idea Pero nosotros tampoco Tenemos ni puta idea Hablamos muchas veces Ya está No pasa nada No pasa nada Cosas que pasan Gente Cosas que pasan Esto es lo que hay Esto es lo que hay Quiero decir Si es que encima Toda esta gente Cae en su propia trampa Si es que les pones Un clickbait Aquí Aquí Mira Se lo pones aquí 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 Y como los Como estos De las ratas Ya toman por culo Caen en todo Caen en absolutamente Todo Principiantes Hablar sabiendo Está sobrevalorado Dice Shagwano Correcto Y Borja también dice Otra cosa Que tiene mucha razón Que es que Las opiniones Son como los culos Cada uno tiene el suyo También te digo Que Comer culo ajeno Hay que saber Como y cuando Que Las opiniones Bueno gente Abrimos Abrimos Ya Abrimos Ya Aquí está Pero tipo Abrimos Ya Creo que tengo un poquito De delay Respecto al tuyo Un segundito Uno Uno y medio Yo también estoy diciendo Los números Antes de que aparezcan Ah bueno Y Cero Para mi Y cero Cero Ahí está Vale gente A ver que coño vemos Va Voy a ponerme el chat Se me está petando El puto A ver Capcom Capcom Espero por favor Lo tengo en solo chat Ya he puesto Recalcitrantes Recalcitrantes ¿Qué? Como el de ayer ¿Es cosa mía o tiene como 4 FPS? No es cosa tuya Es cosa mía Guay Entonces a lo mejor Tengo que bajar un poquito La resolución A ver Yo acepto un presentador Mira voce no Es cojonudo Brutal Con subtítulos en castellano Brutal En castellano Bueno gente Que nos van a dar sorpresas Y que cosas Y que en la tienda Para ver Cositas Empezamos con el Hunter La acto del Monster Hunter Hola buenas tardes Ya no me va a 30 FPS Ahora me va a sus buenos 60 Brutal Si Vale Este juego Nos ocurre Al final de este mes Y nos va a dar Más información Porque no nos miras Aquí Gracias Vamos a echarlo World Premiere Chupito gente Chupito gente Chupito No tienes preparado El audio del World Premiere Pero ya te lo digo Yo Yo quieres que Tú quieres que yo te lo diga Si Quiero 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 porque Gente Íñigo sabes del World Premiere Mirad Yo te lo digo World Premiere Ahí está Y diréis No pero hay que sacar un clip de eso Porque es gracioso No No porque Ya lo tenemos grabado No y no es gracioso tampoco Porque yo no tengo gracia Capcom presenta Un Dinosaurio A 30 FPS Incluso a menos ¿Por qué me va tan petado esto? Bueno el vídeo en si También tiene sus 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 Le bajas a los 720 A ver si A ver si me sube A 40 FPS Por lo menos Bueno me ha subido un poquito Me ha subido un poquito Joder está renderizado Como el culo esto Ya de verdad Esto es cosa mierda No yo creo que no Hay como una serie De cortes Estoy intentando Cerrar todo lo que pueda Y no puedo Cerrar más cosas No si el stream va igual Va exactamente igual Yo diciendo No es cosa mía No es cosa mía No es cosa mía A ver Los cortes Capcom Los cortecitos Nos los hacemos mirar Hostia que es muy vasto Que nosotros nunca hemos hecho Super streaming Y mira como va mi cámara Pero A nosotros cuando nos pasa esto No abrimos directo Bueno Depende de inconscientes Que estemos O de lo borr No Borrachos No hagan streaming Borrachos Niños Haremos 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 Drunk stream Para la PC del año Que viene No Para la PC del año Que viene Yo no voy a estar así Para contar mierdas Porque ayer Contamos mierdas Que me dediqué a cantar O sea Fue absolutamente Lamentable Y fue La mejor cobertura De la PC Posiblemente Que nadie haya hecho Vale Tenemos un problema Que es que No podemos decir Que este juego Nos haya gustado Porque los tirones Es una cosa que Ya A ver Parece guapo Pero es que No sé Jugaos Un saldo De colos Urgente Bueno Sigue teniendo cortecitos Hay que decirlo La zona De la jungla Cambia Tenemos 5 Espectadores Y no sé cómo Posible que uno Se hallo Y que otro Se hallo Ole Espinas 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 En castellano Espinas Ah no No Espinas Espinas Para nada Lo sabemos Espinas Sí, 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 le han llamado a ser el dragón. Gore Magala. Que tiene pinta de ser otro dragónaco. Gormagala. Esto suena ya al meme de... No, 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 le han llamado Gormagala. Gormagala. ¿Sabes a qué suena Gormagala? ¿Sabes a qué suena? No. A Joe Mama. Joe Mama. Joe Mama so fast. 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 She can't store more than four gigabytes. Porque es fat. Porque es fat 32. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. En fin. Hostia, acaban de reutilizar animaciones de una manera impresionante. Hombre. Tampoco te lo puedo decir al 100%. Porque va a 10 FPS, pero bueno. Hay una otra cosa que quiero compartir con ustedes. Así que por favor vean el siguiente video. Venga. Las armas están guapas. Tenemos demo. Hostia, le doy al micro. Tenemos demo. Si no estoy entendiendo mal esto tiene pinta de ser un remake. Entonces, animaciones recicladas seguro. Y si no es un remake, perdónenme la vida. No. Puede perfectamente serlo porque no tiene gráficos de Monster Hunter nuevo, hay que decirlo. Y si estos son gráficos nuevos, alguien lo está ejecutando en una GT 710. Una patata. O sea, por lo menos, hay que decirlo. Porque esas piedras tienen tantas texturas como yo billetes. Voy a empezar a abrir el propio de notas. Vale, gente. Podéis jugar a una demo de esto. Nintendo Switch y Steam el 14 de junio. Hoy. Hoy. Pues posiblemente sea hoy porque tenemos la Next Fest. Juegalo día cero con Steam. Con Capcom Plus. Con Capcom Plus. Si Capcom Plus existiese se acaba el mundo. No te digo yo que no vaya a existir en un par de añitos. Ni de coña. No tiene Capcom potencia como para hacer un Capcom Plus. La pregunta es, ¿tiene billetes? Capcom si, pero no para hacer eso. Si la respuesta es si. Hay multiplayer. Ah, la demo además tiene multiplayer. Claro, porque el juego tiene multiplayer. Lógico, si, si. Gente, llevan como 10 minutos con este juego, ¿por qué? Porque es lo que tienen ahora mismo. O te hacen falta 13 gigas. Para nada el cyberpunk ocupa 50. Bua chaval. No se. Bua chaval. 13 gigas. Free title update info. Que va a haber una actualización. Que, bueno, a ver a ver unas cuantas actualizaciones que van a ser gratuitas. Actualizaciones del juego. Esto de toda la vida se llama actualizaciones del juego. No gratis. Me da igual. Obviamente, no me vas a decir que tengo actualizaciones de pago para un juego de pago. O sea, no. Yo, me atrevería a decir que esto extenderá algo el propio juego. Pero aquí se. Es que tiene gráficos. Tiene gráficos de polla. Pero, o sea, de polla de bien. Pero tiene, eh, mmm, ahora mismo una visualización. Unos FPS de polla de mal. Claro, el problema que tenemos aquí es que efectivamente quieren extender un poquito el juego. Pero... Bueno. ¡Gatito! A ver, está bien que sea gratis. Yo no les voy a decir que no. Ah... Hombre, es que no me van a meter una puta actualización de pago, ¿sabes? No, pero bueno. Esto es un DLC. Yo creo... Yo creo que aquí... Efectivamente. Borja va a esto. Ya, pero los DLCs... No, 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 no. Hay una diferencia muy potente. Y es... Una actualización es una actualización. Un DLC es una expansión. Sí, sí. Es muy diferente. Aquí estás viendo un jefe nuevo y otros monstruos, especies raras y subespecies de monstruos, otros monstruos y luego ya anunciarán. Entonces, esto es la práctica... Esto, si te lo hace Ubisoft, te lo vende como DLCs puros y duros a 20 pavos cada vez. Ya, pues ¿sabes qué es lo que posiblemente han hecho para poder venir y decirte? Sí, mira, tienes esto y lo otro. Pues subí el precio. Teniendo en cuenta que el juego no ha salido todavía, posiblemente habrán hecho el juego y habrán dicho, vamos a quitar este contenido y lo vamos a sacar como actú. Bueno, pero quiero decir... Porque ya lo hizo Activision en su momento y le criticó todo, puto Cristo. Quiero decir, pero no nos están cobrando. Es decir, tú te lo compras al precio que lo consigas y ya tomamos. Es que no me pueden meter y tal de actualizaciones de pago. O sea, no pueden meterme... Que sí, que esos son DLCs. No. Esos son los DLCs. No. Esos son expansiones. Las actualizaciones nunca son de pago. Gaticos y perricos. Mira, gaticos y perricos. Gato, doge. De hecho... No, no voy a visitar la oficial website. Gracias. Si hubiese ido por lo menos a 45 FPS habría estado bien. Yo te diría que a mí no me ha parecido... Aparte de la calidad del vídeo, a mí no me ha parecido efectivamente mal. Capcom Spotlight. Uy. ¿Qué es esto? ¿Cuándo empezamos? Suena indie, eh. Capcom Spotlight suena indie. Creo que esto es recopilación a fuego. Dame Gameplay. Gameplay. Dame Gameplay. Dame Gameplay. Este Spider 6 que lo vimos en el State of Play. Se sigue viendo pocho, eh. Pero también va a ser para Xbox y para PC. Se sigue viendo pocho. Yo creo que esto es el vídeo en general. O el State of Play. Pues voy a hacer una prueba. Voy a abrir el Youtube. A ver cuando me dices en Youtube, igual. Pero encima con Retardo. Ya. A ver Vale Va a haber otro anuncio del Street Fighter 6 También van a celebrar el 35 aniversario Va a haber un Capcom No, en el Youtube se ve bien A tomar por culo Pues nada, pues vámonos al Youtube El problema es que va con eso Con unos cuantos segunditos de delay Pues lo vamos a ver a lo que quiera Capcom Abre de Game Awards en Youtube Voy a coger de Capcom Capcom, Europa También Copiar enlaces Vale Vale, vais a darme un segundo Porque tengo que Cambiar esto Gente, lo vamos a ver desde el Youtube Porque Fuera de cámara Porque si no, esto nos va a petar Están con la repetición Es el 39 aniversario de Capcom Entonces están también Celebrando un poco Ese rollo Y una de las cosas que nos van a contar En cuanto ponga el vídeo a pantalla completa Va a ser Cositas de juegos de pegarse Ala Ya estamos Lo tenemos Esto se ve bien Así Ahora Mira de hecho Creo que yo llevo como Un par de segunditos Adelantado a ti Dos o tres Puede ser O no ¿Sabes un for free? Bueno, esto por cierto ya se sabía Porque el mismo vídeo lo han estado poniendo en la tercera presentación Para celebrar El Capcom Arcade Stadium El Capcom Arcade Stadium Es básicamente Una recopilación de sus Grandes Arcades Y luego hay otro que es El Voy a pillar lo de Capcom Europa Que debería ir más rápido Sí, vale Va más parecido a tu presentación Va Va clavado Vamos a X-Optima Vale Ahora sí Iba a decirte que es el mismo señor Pero no Lo siento Lo siento Los asiáticos se parecen mucho gente Lo siento Bueno Y los europeos también Lo que pasa es que tú los diferencias Porque estás Tu cerebro está preparado para eso ¡Yñigo! 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 Coño Leviathan Mira Esta es la cuestión Tú eres un puto robot Pero Hay dinosaurios El personal data Indica que tú eres un especifico Para participar en un experimento En continuación Con mi supervisión IBS Corp. Conduce su investigación más importante Aquí Bienvenido a Bikito Live Los 60 FPS se notan Sí Se nota la diferencia Sí Has sido elegido Para un test de combat live La primera Para completar su asignación Viene ¿Ves? Es un ARC Pero con robots Estudios 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 Me encantan las instituciones En papeleo ARC Pero con robots Senten El otro Se busca evolucionar Pero no quieres cambiar Te desplazas Y te desplazas Pero te preocupes Revelaciones No entiendo muy bien Este juego La verdad No, ni tú Ni tú Ni nadie Cree Esto es ARC Pero con robots Incluso podría ser Un mítico Máquinas de guerra Juego clásico En fin Es un shooter Con máquinas de guerra Por lo que yo Con un puente muy guapo Que posiblemente Se va a derrumbar A ver O sea Yo lo siento mucho Pero esto es juego Que podría haber salido Perfectamente En 2016 2017 O sea Lo siento Acabo de estar viendo Diseño de personajes Y tal Y literalmente Te diría Que está al nivel Del del Horizon E incluso Que el Horizon Está mejor Horizon 0 down 2023 Y vamos a entrar Un poquito Más de detalle Esta presentación Va a ser de detalle ¿Vale? Me gustan Esos efectos De glitch Que tienen De vez en cuando Los personajes Un RPG De asesinato Masacre masivo Pero de dinosaurios También hay que decir Teniendo en cuenta La cantidad de dinosaurios Que están saliendo No sé si Verdaderamente Es un juego De masacre De dinosaurios O es un juego Que está intentando Terminar con mi tarjeta gráfica O sea Con la Con la puta locura Que hay delante No sé si quiere Matar mi tarjeta gráfica O quiere que haya Muchos dinosaurios La verdad Con Inde Bro Acaban de robarle El puta escudo A Reinhardt De Overwatch O sea Literalmente El RPG Es demasiado Es muy Muy Obvio Eso es Doomfist Como una casa Eso es Bastion Como una casa Y eso es Reinhardt Y eso es Soldado Ah no Porque tiene mazo Vale Energy Tanker Eso es Reinhardt Oye El efecto de los portales Hay que decir Que está trabajado Eso sí De lo poquito Que me gusta En verdad Pero el efecto De los portales Está muy bien Trabajado Y luego Lo de los roles Pues bueno Bro Son robots O sea En fin El personaje Ese que Dispara ráfagas De putísima madre Si os fijáis Cuando las dispara Y se mueve Sus pies No se mueven Literalmente Es como Se desliza Sobre la nada Lo cual Es un poco Pocho Pues como Que deberían Porque si no Es como Ah mira Puedo No sé Levitar No hemos podido Ver mucho Del entorno Porque por mucho Que estemos en YouTube Y se vea mejor A más FPS Y demás Al ser tan Puto caótico O la resolución Sufre O los fotogramas Por segundo Sufren Hay que decirlo El diseño De personajes Es inmaculado Hay que decirlo Eso también Tienen un diseño Robótico Muy bien hecho De exocosas En general De armaduras Y tal No sé No sé No sé No sé si el tema De armas Está hecho Para cada personaje O Es en plan Puedes crear tus propias clases Y tal Pero Pero sí que es verdad Que el tema De roles Para velocidades Está bien Pero como cualquier otro juego De roles Es que no tiene más Tipo Rol de asesino Rol de tanque Rol de tanque O sea En fin Prueba de red Cerrada A ver El efecto de glitch Me ha encantado El efecto de glitch Ha podido conmigo La verdad Pero sigo sintiendo Que es un juego Que lo que va a intentar Va a ser explotar mi gráfica O sea Lo de prueba de red Básicamente es una Beta cerrada De 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 Una beta cerrada Ya está Exo Ah Exo Primal Coño Exo Primal Sí, sí, sí Exo Primal Me encanta como lo traducen Literalmente al castellano Pero mírame Pero no mires para allá Mírame Eso me pone muy nervioso 2023 Sí, pero qué Q de 2023 O sea A mí dame un juego, vale Pero dime Q1, Q2, Q3 o Q4 En una En una En una Tío, en una Es que eres un ansias Si no me dan Qué Q no me interesa Pues Pues Toma una Q Mira Te hacen un papo De una Q y una Q Llega siguiente Coño Dragons 2 Dragons 2 Que se logra su Eh Décimo aniversario El Dragons 2 El Skyrim de toda la puta vida El Skyrim original Oh no No sé La camiseta te queda un poco grande Este señor va de viejoven Básicamente Compañero Háztelo mirar A ver Si me van a hacer un Skyrim Dame el Skyrim Yo al Skyrim lo quiero con todos sus bugs Si le meten un anime Pues ganaría mucho Porque tener un recurso audiovisual Más allá del videojuego Está muy guay Pero Qué horarios más raros Habrá 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 Una presentación El El 16 Que eso es Paso mañana Día 16 Sí Pero es día 16 PDT A ver BST Horario BST British Shammertime Es una de las menos Pues era la noche del 17 La noche del 16 al 17 A las 12 de la noche Para nosotros Qué casualidad Que para nosotros Esto Resident Evil Resident Evil Resident Evil Esto quiero Esto quiero Esto quiero Village De Resident Evil Vimos en el State of Play Entonces Esto no va a ser nuevo Va a ser Ampliación No pero si me dan más gameplay Me vale No arigato gozaimasu A ti Pero dame gameplay Si Está muy guapa Y bla 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 Pero al PT No lo vamos a superar Nunca gente Lo sentimos mucho Es que literalmente Vino Hideo Kojima Y te crea el PT Íñigo Ahí está Viene Hideo Kojima Te hace PT Que literalmente Es un juego Que no se publicó 16 años después De que se fue Rose Está bien Rose Está bien Bueno la cuestión Que Hideo Kojima Saca una puta Alfa de un juego Y esa alfa De un juego de terror Es el juego de terror Más jugado de toda la historia Capcom presenta Porque es Kojima Porque es Kojima Y lo puede hacer Te puedo enseñar Cosas que ni siquiera Chris puede hacer Quiero vivir una vida normal Resident Evil Resident Evil Engine Es propio suyo No usan No usan Unreal Sería irreal Pues si Cállate ¿Qué está pasando aquí? Vas como con 4 segundos Con Distortes De Distortes Me encanta Vete Mientras puedas Bueno gente Íñigo está cubriendo a Rose Hasta que se encuentre A el señor Pirámides Eres como yo Íñigo Lo están leyendo ¿Qué coño es ese señor? Ahora tenemos Un nuevo conejo Que perseguir Para Por favor Espera ¿Qué? ¿Cómo que se ha dos sombras? ¿Eh? ¿Cómo? A ver ¿Qué coño es esto? ¿Qué coño es esto? ¿Y por qué no es Resident Evil? Quiero decir ¿O sí es Resident Evil? Claro que es Resident Evil Espera ¿La Dimitrescu Es un personaje jugable? Mercenarios La puta ¿Qué es lo que es un personaje jugable? ¿Qué es lo que es un personaje jugable? Fan del personaje de Íñigo No Lo que probablemente no Pero podríamos hacer algo Decente con los doblajes De la Euska ¿Y Zancarter o qué? Sí Hacemos doblajes en la Euska Íñigo No te rayes Nos metemos debajo Ah Esta escena en VR Es impresionante Pues os voy a decir Un detalle muy importante Pero ¿Qué os va a hacer? Perdón O sea Todavía no ha salido El juego El Village Y ahora tenemos ya Gold Edition No entiendo nada Sí No El Village El Village Claro que ha salido El Village Claro que ha salido Ah sí El Village Salió ya El que no ha salido Es el Village VR Sorry Sorry por mi generancia Mira Que lo voy a decir Presidente Bill Village 2 de mayo Del año pasado El Village Es el 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 Gold Edition Viene con los Añadidos Con DLC Mira gente Annabelle Está ahí ¡Mirabel! Digo Annabelle Esta escena en VR Tiene que ser impresionante Action Gamer Saito Ushimasu Esos barriles explosivos Ahí están deseando Que los detone Heisenberg Limiter SQ Limiter SQ Senchuhotoru Dios Pero desde cuando Shadow of Rose Pero desde cuando Shadow of Rose Es un juego Barra Una expansión Barra Una parte Barra Historia Del Resident Evil Es una expansión Por lo que parece Y San Carter También te digo Que mucho más Hoy no vamos a ver Porque ya son 95 O sea Nos quedan 10 minutos De presentación Puedes experimentar Los problemas Con los poderes Que ella nació Para romper La cursa De sus poderes ¿Quién crees Mega Maizid? Hostia Es que eso Da mucho más rollo Si algo se le da bien A Resident Evil Es hacer momentos De puta tensión Ambiental ¿Por qué quieres Quitarte poder Estos guapos Bro? Joder que más rollo Joder que más rollo Pero el mundo Se parece Estar ataca Que guay Que bonito El entorno Contra tu agua ¿Cómo va a descubrir La libertad Desde sus poderes? Me encanta Me encanta el hecho De que el modo En tercera persona Sea parte De un puto DLC Cuando alguien Lo puede hacer Con un puto mod Y no es complicado Pero si lo tienes en consola Con el DLC Lo tienes hecho Eso sí Pero te prometo Que eso con un mod Se hace en tres segundos O sea Si ha habido gente Que al Resident Evil A los putos zombies Les ha puesto Teletubbies En vez de zombies Imaginaos Lo que se puede hacer Tiene en cuenta Que aparte De que lo que se puede hacer Que hay gente Que no juega en PC Que no tiene PC Sí, sí, sí Eso no traba nada Pero que Que al menos para PC Comprarse el DLC Pues por la historia Sí Pero por la tercera persona No porque lo haces Con un mod Están intentando Portar el Village La historia principal Al Mac Ojo Dimitere Zeku Y también A Playstation VR Esto Parate, parate, parate Esto es el VR Esto es VR Lo que estamos viendo ahora Es VR Sí, sí Eso es lo que estoy diciendo Se nota por la cámara Es lo que estoy diciendo Gaiska Carmona Gaiska Carmona Está dormidísimo Un juego que se anunció Hace solo unos días El 4 remake Fijo El 4 remake Por cojones El 24 de marzo Del 23 El 23 Claro No hay Coca-Cola Que me mantenga despierto hoy Verde Dios La presentación está siendo interesante A ver, está siendo docente Sí O sea Quiero decir Si la premisa Resident Evil 4 No se inspirará en España Pero en casual Porque esta música Bueno, señor Arbosa Gracias por vernos A ver si nos vemos pronto Venga, porja Capcom presenta Capcom presenta Un juego de Capcom Desarrollado por Capcom Y el Gran Turismo ¿Para cuándo? Literalmente he buscado ¿En qué país se inspira Resident Evil 4? Castillos de Segovia ¡Ole! No tenía ni... Como que un poquito de España Así, eh Pues nada Y el Gran Turismo ¿Para cuándo? Has podido ver el Motorsport En la Xbox del otro día Pero eso es el Forza Motorsport No mezclemos ¿No sale el Gran Turismo Motorsport? No, es Forza Motorsport Ah, pues perdón, Borja Lo siento No mezclemos No mezclemos Pues fijo que ha salido algo En el State of Play Creo que tampoco, eh No recuerdo Aunque sea literalmente Dos segundos de gameplay It begins Bro, que puto mal rollo Me encanta esta mierda Inigo, hay que jugar al Resident Evil 4 Tú y yo en Steam Tú y yo Sí Claro Tú y yo Porque así no lo paso yo solo mal Pobrecito Te doy un besito en la frente También para que no lo pases Venga Que de verdad No, te voy a dar el mando A ti lo vas a jugar tú Y yo voy a comentarlo Ah, no Sí Eso no es buena idea Castillos de Segovia Pero ¿Por qué hablan en inglés? Si estamos en Segovia Señora Es España como una casa La versión original del 2000 Tingo Es un remake Con todas las letras Si Si lo quieres No te preocupes Si quieres actualizarlo Porque la Sagrada Familia Sigue en construcción No te rayas Perfecto O sea, quiero Quiero decir Cuando salió en el 2004 La Sagrada Familia Estaba en construcción Y lo pusiste así Perfecto Sigue en construcción No os rayéis Claro Porque sus torres No tienen suficiente restauración Para tener que restaurar una más En fin La Sagrada Familia No se restaura Si está construyendo La Sagrada Familia Que yo sepa Se tiene Literalmente Lo que se hace es Se restaura un lado Y para cuando se termine De restaurar un lado El otro lado ya está en la mierda Entonces tienen que cambiar Los andamios al otro lado Y luego se sigue el ciclo A la Sagrada Familia Le faltan torres Del diseño original Le faltan como 15 torres Entonces lo que están haciendo Aparte del mantenimiento De las partes más viejas Lo que están haciendo Es construir torres nuevas Compañero ¿Quién diseñó La Sagrada Familia? No puedo No estoy Gente, Gameplay Gente, Gameplay La Sagrada Familia Eh, lo que se ha diseñado De la Sagrada Familia No, de Gaudí Perdón Dali Ah, vale De Gaudí Y queda Salvador Gaudí Gente, Salvador Gaudí Y queda todavía Oye, está muy bien hecho El Resident Evil 4 Para ser un juego de 2004 Hombre, es que estás viendo el remake Sí, pero aún así O sea, está literalmente Cogido el juego del 4 Y he hecho un gran nuevo No me parece guay Que habiendo todavía Shortage de No me parece bien Que todavía habiendo Shortage de consolas De nueva generación Los juegos Solo salgan para nueva generación O sea, lo siento A ver En algún momento Tienes que poner la línea Sí, pero todavía no Cuando ya no haya Shortage de componentes Cuando lo Cuando deje de haberlo Me pude poner todo Para Play 5 Y cerrar de los juegos No, pero sí Es el que hace los juegos Y no es tan complicado Adaptar un juego A Play 4 Pero no sé Que hacer las consolas Están en desarrollo Tanto el Gold Edition Como el Gold Edition Cuatro Que se hagan Que se hagan Iñecoño, Iñecoño, Iñecoño World Premiere Capcom, R Capcom presenta Resident Evil Biohassard Nos van a hacer el GTA Trilogy Pero, pero, pero Pero de Revil Van a hacer la trilogía remasterizada Con todo su papo Remasterizada o O en emulador O lo que sea No sabe que el primer juego Esa escena me la conozco No sabe que el Resident Evil 1 Se llamaba Resident Evil Biohassard Me encanta como cambia La música Ah, este malo Malísimo Del Resident Evil 3 Si, este era brutal Era imposible Acabar con este Hijo de puta Toma ya Trilogía, gente GTA Trilogy Pero bien Resident Evil 7 Resident Evil 7 Ah no, perdón Que es el 7 Que no es el original El Biohassard es el 7 Vale Ya decía yo Que estaba demasiado bien hecho Que no tenemos pantallas 4K gente Que no tenemos Que no A tomar por culo Día 0 gente Venga Venga, chupito 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 Eh, día 0 gente O sea, que cojones No, mira Que te acabamos de decir No te íbamos a presentar Nada nuevo Pero te íbamos a decir Que esto está nuevo Para Next 100 No sé qué Ah no Que te hace ilusión jugarlo Juégalo ya Día 0 gente Hasta aquí por hoy Día 0 Han acabado fuerte Hasta aquí por hoy Y no se confundan Han acabado Muy fuerte Y no se confundan Señora y señora Juega Juega literalmente Resident Evil 2, 3 y 7 Nueva Gen Next Gen 4K Sonido inmersivo Su puta madre Día puto 0 GG's Capcom GG's Habéis conseguido Levantar la puta PC GG's Yo digo una cosa Y la voy a decir A ver A ver Eh, hemos tenido Básicamente 5 títulos Esto Es Lo mejor Que nos podía hacer Capcom Es decir Eh Así es Como se hace una presentación Para ser exacto En un En un formato breve Nos han repasado Las cosas que van a venir En los próximos meses Y años Eh Sin darle tampoco Mucho paulo Pero dedicándole su tiempo A cada uno de ellos Han estado con el Monster Hunter Rise Sunbride casi 10 minutos Ese me sobraba Que le han dedicado tiempo Pero tampoco es que Me haya sobrado demasiado Quiero deciros Eh Así sí O sea Menos tonterías Tienes un presentador El presentador Pues presenta y esas cosas Pero sin Absolutas chorradas Dicho esto Eh Gracias Capcom Acabo de De volver Acabo de volver A tener fe En el Summer Game Fest Y en que No tenemos que quemar Las oficinas de PC Gamer Bueno Quizá igual sí Pero eso es otra cosa No Las de PC Gamer sí Pero las de Capcom no Las de Capcom no Efectivamente Gaisca Compañero Vamos a hacer un repaso De lo que Ha sido Pero antes Hay de remarcar Que Está puesto en el streaming Capcom Showcase Empieza en 28 minutos What Lo estás viendo En qué streaming En el de YouTube Ah bueno Porque Será el death day Posiblemente no No se les habrá No se les Se les ha ido el vídeo Ah bueno Están repitiendo El vídeo que había Sí Están repitiendo El vídeo que había antes Ah bueno Cositas Anyway Vale Como no estamos viendo Eso en nuestro streaming Vamos a hacer repaso De lo que nos han presentado Has dicho ya Que el Monster Hunter Rise Sunbreak Quizá por tu ignorancia Total sobre este título Te ha sobrado bastante A ver Digamos que Darle tanto Tanto bombo A un Monster Hunter Que vuelve a ser un Monster Hunter Es como Es como si Tuviésemos EA Play Le dedicasen 20 minutos Al FIFA 23 O sea es que no Es que no Porque es lo mismo Pues en este caso también O sea Aparte de que Monster Hunter Dentro del género No es lo mejor del mundo Hay que decirlo Que se habrán currado Lo que quieras Que habrán metido Monstruitos nuevos Y que los DLCs Que han dicho Y las O sea las DLCs Actualizaciones gratuitas Que han dicho Están muy guapas Y tengo que admitirlo Y gatitos también Eh Pero Me sobra un poco Me parece guay Que quieras presentarlo Me parece guay Que quieras decirme Que tiene actualizaciones gratuitas Me parece guay Que quieras demostrarme Que tiene contenido Incluso antes de su salida Pero No me hacían falta 10 minutos De Monster Hunter Me hacían falta Más rato Esos Por ejemplo De esos 10 minutos 5 Me hacían falta Para más gameplay Del Resident Evil 2, 3 y 7 Vale Eh Ha habido un pequeño bloque Ahí Con un recopilatorio Entre ellos Street Fighter 6 Que lo han pasado Por encima totalmente Decepción absoluta O sea yo quería El gameplay de mundo abierto Por favor La verdad es que Era una de las cosas Que si nos lo llegan A dar Capcom se corona Capcom se corona Pero bueno De el resto De lo que han presentado En ese bloque Arcades Y Street Fighters Anteriores Remasterizados Y tal Arcanonist Battle Royale Gente Para eso Arcanonist Battle Royale Perfecto Exoprimal ¿Qué? XD Es que tiene pinta De O sea En verdad Parece Se parece mucho A Blacklight Retribution Que es tipo O sea No por el género Porque si alguien Ha jugado Blacklight Retribution Dirán ¿Qué coño está diciendo? Pero se parece En el sentido De que está diseñado Como juego gratuito ¿Qué cojones? ¿Qué coño estás diciendo? O sea No, no, no Literalmente Está diseñado El Exoprimal Como juego gratuito O sea Y que me lo niegue Quien quiera El tema De que salgan Tantos putos Dinosaurios de mierda Me recuerda Al Epic Battle Simulator Este Al Ultimate Battle Simulator En el que podías poner 10.000 soldados romanos Si querías Contra 4.000 Nikola Teslas Pues eso O sea Es como Tío ¿Qué quieres? ¿Darme un juego En el que sea Ultra frenético Pelear Como un Un juego de rol? ¿O quieres Hacer explotar mi gráfica? De verdad O sea ¿Qué coño quieres? Vale Dragons Dogma El Dragons Dogma Sin más O sea Yo lo siento Para la gente Que me lo quiera negar Pero es un puto Skyrim Skyrim está mejor hecho Incluso con todos los mods Que tiene Entonces Dragons Dogma Es una serie muy clásica Por el estilo gráfico Que ha tenido Pero aquí han apostado Por tirar un estilo gráfico Un poco más Que ni siquiera es Pero un poco más Realista Por lo que No Dragons Dogma Se llega a quedar Con ese estilo retro Y tal que tenía Y se habría coronado Como una puta casa Pero no tenía que cambiar Ese diseño Porque han hecho además Un intermedio No llega a ser low poly No llega a ser cartoon No llega a nada exactamente Yo creo que se podría haber quedado Como estaba Y habría sido Joyita Pero bueno Enhorabuena Dragons Dogma Por los 10 añitos Esperemos que al menos El lore de vuestro juego Sea decente Vale Y por último Resident Evil Ha tenido Chicha Majestuosa Colosidad No nos han dado Mucha cosa nueva Como tal Del Village Y del 4 Pero si que nos han dado Del 4 Precisamente Un poquito de Cinemática Gameplay Entremezclado Que no nos dieron En el anterior Porque en el State of Play Nos enseñaron Como 30 segundos De Gameplay De las VR Y pista Y aquí nos han dado Coño Resident Evil 4 Remake Es esto Tiene esto Está así diseñado Bla 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 Que se lo agradezco Del Village Nos han dicho Lo de la Gold Edition Ni tan mal Y también de actualizaciones Y demás Y nos han enseñado El tema de que puedo jugar Como la puta Dimitrescu O sea Gracias Y bueno Luego ya El Resident Evil Cuando han venido Ya han dicho No Tienes el 7 El 2 Y el 3 Next Gen Con todas las cosas De Next Gen Y características Y toda la guapada Día puto Uno Si La verdad es que Eso ha sido un puntazo Importante Importante Si me llegan Si me llego a marcar Un chupito Por cada día cero Que lo haremos En el Xbox Del año que viene Con la puta Monster Si me llegan A marcar Si me llego a marcar Un chupito Desde el día cero El último El único Y último chupito Y primero Que ha sido El de Resident Evil Habría sido La data entera Yo solo digo Porque se lo merece Yo solo digo una cosa Y lo que voy a decir es World Premiere Dicho esto Vamos con Con Los agradecimientos Vamos con las cuestiones Vamos a cerrar el stream Y vamos a Me vas a permitir Hacer autopromoción Antes de cerrar Vamos a autopromocionar Autopromoción Este viernes Se monta Mi puta torre En streaming Os quiero A todos Aquí Este viernes Se monta Tu torre En streaming Este viernes Se monta Mi torre En streaming Pero por qué Esta semana Está tan mal Organizada Que voy a estar Pillado por los huevos Todos los días Iñigo Esto lo sabes Desde hace 3 semanas Correcto Correcto En fin Se monta Mi torre En stream Si queréis ver Una EZOTAC 3060 Venir sus Si quieren Si quieren ustedes Que sigamos haciendo contenido Hagan como esta gente Que está aquí abajo Que se suscriban Al Twitch Y apóyennos Y denos like Como cantabas ayer ¿Cómo era lo de suscribirse Y dar al like? Sus, sus, suscríbete Y dar al like Si quieres Sus, suscríbete Y dar al like Si quieres Rubius No me tires el streaming Porfa No hay mejor forma De terminar esta emisión Gracias por vernos Más videojuegos Tecnología Y cosas varias Aquí En Euskodigital Hasta la próxima Chao